O sea, la función f de x definida por x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado Estudie y determina las asíntotas Otra cosa nueva ¿Qué son las asíntotas? ¿Dónde no hay un número? ¿Dónde no se toca? Hay dos asíntotas ¿No hay tres? Límite cuando aquí tiene infinito Queda un número El límite cuando aquí tiene un número Queda infinito Debo hasta la asíntota obligua Entonces aquí, para saber si hay asíntotas Lo primero que hay que ver Es si tiene denominador ¿Esto tiene denominador o no? No Sí Esto yo lo puedo escribir así Pero una cosa, cuando un resultado sale Infinito partido infinito, ¿también se hace lógica? Sí, se puede hacer Entonces esto, ¿cuándo puede ser cero? Nunca Es menos infinito Así que no tenemos problema de De que el denominador sea cero Ahora lo que sí hay que hacer Es el límite Cuando aquí extienda más infinito Y cuando aquí extienda menos infinito Yo la voy a poner así Porque se ve mejor Entonces si tú intentas hacer esto Te vas a dar cuenta De que como esta función Crece más rápido que esta Esto va a tener cero Y además cero por arriba Y esta también ¿Vale? Sí Sí es infinito Parte infinito Porque esta función es de mayor grado que esta Crece más rápido Eso es lo que sí que es de mayor grado que esta Esta función crece más rápido A ver No es lo mismo 2 al cuadrado Que elevado a 2 al cuadrado Esto es 4 Y elevado a 4 es 54 Pues como crece más rápido Y en el ordenador Sí, pero Eso sí lo entiendo Pero el cero es muy entiendo Como esto crece más rápido que esto Este número Va a ser casi cada vez más a cero Porque el denominador es mayor que el numerador 4, 54 Le da cero como a cero tres No es menos Entonces tiene una síntota horizontal ¿Tiene oblicua? No, porque hay horizontal Crecimiento y regrecimiento Extremo relativo Vale ¿Qué hago? ¿Derivar? No, no se deriva Sí, sí, sí Deriva del primer por el segundo sin derivar Más la primera sin derivar por la derivada La segunda sería Elevado a menos x al cuadrado por menos 2x No sé, una multiplicación Eso es Entonces voy a hacer acá Factor común ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero es para que esto sea cero? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo cojo átomos con un 2x Me queda 2x Y de aquí o x es cero O 1 menos x al cuadrado es cero Y de aquí sale 1 Y menos 1 Y menos 1 Y de e menos x al cuadrado es igual a cero ¿Cómo? Sí Eso no puede ser cero Entonces aquí sale cero 1 Y menos 1 ¿Vale? Sí Y de aquí sale cero Y de aquí sale cero Y de aquí sale cero con cada uno de ellos ¿vale? para sustituirlo no hace falta que lo sustituya aquí entero porque esto no me influye con esto me vale positivo también aparte más menos más entonces va a ser una cosa así aquí tengo máximo mínimo máximo ¿vale? no me tiene la contrabilidad no tengo que hacer la segunda deriva ¿vale? pero así tengo que dibujarla ¿vale? ¿y cuál es la diferencia entre un máximo relativo y un máximo absoluto? bueno si tiene una función así si sigue si sigue todos son máximos y mínimos relativos ¿vale? pero si no sigue no pasa de aquí y no pasa de aquí esto tiene dos máximos este máximo es absoluto y este es relativo relativo este a este sin embargo este es el máximo valor que alcanza la función de ahí no pasa tiene un mínimo absoluto este y un mínimo relativo ¿por qué? que de aquí no pasa de aquí no pasa lo más ya te digo si no se para son relativos todos y ahora la digo tengo el menos uno el menos uno tenemos que tener asistente horizontal en cero o sea que sabemos que cuando tiende a menos infinito tiende a cero por arriba y cuando tiende a más infinito tiende a cero por arriba y ahora para menos uno vale uno por elevado a menos uno o sea elevado a menos uno que es uno partido de para cero vale cero esto hemos dicho que era máximo o mínimo menos uno era uno más cinco y para uno también vale uno partido de entonces me queda una cosa previa yo sé que el menos infinito tiende a cero por arriba que sería por aquí y aquí también cero por arriba para cero vale cero sabemos que esto es un mínimo es una cosa así y para menos uno vale uno partido de que le demos un poquito más para arriba de lo que tocaría para que se vea ¿y por qué no hemos hecho el convexo? porque no lo pido ¿y lo de la forma? ¿y cómo me daría los puntos al menos? ¿esto? me daría esto y a lo mejor algunos aquí vale seguramente venga, otra cosa optimización optimización venga, optimización todo el tiempo ¿no? así me daría esto en Casar Gracias.